Música Señoras y señores, vamos a dar comienzo al acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres. Voy a dar paso a presentar la mesa presencial. Buenos días, doña Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. Doña Carmen Collado Jiménez, diputada de Igualdad y delegada del Área de Acción Social y Políticas Inclusivas. Doña Ana Erika Ramos Campos, delegada de Igualdad Política de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de Distritos. Y buenos días, don Francisco Agarrado Marín, coordinador de la Fundación Secretariado Gitanos. Buenos días. Le doy la palabra a doña Carmen Collado. Bueno, en primer lugar, creo que es importante agradecer a la Delegación de Igualdad la celebración de este acto y la campaña de este acto. Ha sido un año especialmente difícil y complicado, pero que a pesar de eso han sabido adaptarse y organizar esta campaña COVID, ¿no? Pero que se puede y se debe seguir hablando de igualdad pase lo que pase. Porque es verdad que esta pandemia nos ha conmocionado, ha conmocionado al mundo entero, a toda la sociedad. Es verdad. Y se ha puesto de manifiesto, lo más importante es que se ha puesto de manifiesto que esa igualdad, esa falsa sensación de igualdad que ya teníamos en algunos estatos sociales, pues era falsa, de verdad. Y no existía de verdad, porque esta pandemia ha puesto de manifiesto y ha endurecido y ha agrandado las enormes brechas que aún persisten en todos los ámbitos de la sociedad con relación a las mujeres. Brechas sociales, brechas económicas, brechas laborales, en todo tipo, en todos los aspectos de la vivienda. Porque esta crisis, esta enorme crisis, están aprovechando para, como digo, poner también en el punto de mirar las políticas de igualdad y la lucha por la igualdad. Y no es verdad que tengamos la igualdad. Es verdad que han sido muchos años de lucha, de logro. Es verdad que hemos conseguido mucho, pero también que aún queda mucho por hacer. Porque aún persiste esa brecha laboral importante, nada más que hay que mirar los datos de la EPA del año 2020, en la que la tasa de paro en las mujeres se quedó en el 27,7, 7 puntos por encima de la de los hombres. Es verdad que todos los hombres y mujeres están sufriendo las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo. Pero es verdad, y hay que reconocerlo, que las mujeres son las que mayor número de ellas han pasado a los ERTE, mayor número de ellas han pasado al paro, a los ERTE. Son las que, en mayor parte, han tenido que cerrar sus empresas, porque, aparte de todo eso, persiste también la brecha salarial y, sobre todo, detrás de todo eso lo que hay, esa brecha social. Esa brecha que hace que las mujeres tengan que seguir siendo la responsable de todo lo que tiene que ver con los cuidados, de todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar. Y de todo lo que tiene que ver intentar compaginar, si tienen trabajo compaginarlo con esas tareas, porque es verdad, y también lo dicen las estadísticas, que el hombre le dedica 14 horas semanales a esas tareas del hogar, a los cuidados, mientras que las mujeres todavía le dedican el doble, casi 30 horas. Por lo tanto, son datos que están ahí y que ponen en evidencia que queda mucho camino por hacer. Hemos visto que, durante el confinamiento y aún todavía, hemos podido constatar cómo esas mujeres, que si han tenido que teletrabajar, han sido una afortunada, porque a alguna de ellas ni siquiera se les ha permitido eso. Han tenido que ser maestras, profesoras de los niños, cuidadoras de los dependientes, al mismo tiempo teletrabajando. Han sido, como digo, las grandes responsables de los cuidados. Esos cuidados que debemos de intentar y luchar para que sea algo de toda la sociedad y de manera corresponsable. corresponsable. No vale eso de, te voy a ayudar. Yo colaboro. Yo soy muy bueno y he aprendido que hay que colaborar. No, no, se trata de corresponsabilidad. Se trata de que los cuidados es una responsabilidad del hombre y de la mujer y de toda la sociedad. Y, por eso, desde Diputación este año, las ocho diputaciones andaluzas, le hemos dedicado esta campaña a los cuidados, a esas mujeres cuidadoras. Y no solo porque son las que han estado y siguen estando asumiendo esa responsabilidad, sino que también, y creo que esto es quizás lo más importante que hay que resaltar hoy, y es que en esta crisis, esos servicios esenciales que han hecho, que han estado ahí trabajando, en primera línea, en primera línea para salvar vidas, para que sigamos teniendo las prestaciones mínimas esenciales en todos los ámbitos y para que podamos seguir comiendo en los mercados, pues tengo que decir unos datos que quizás sean los que revelen esas cifras tan llamativas, ¿no?, que dicen, o que están ahí también. Todos los servicios esenciales hombres y mujeres son imprescindibles y hay que ponerlos en valor, pero, como dato, el 90% del personal sanitario son mujeres, el 95% del personal de limpieza son mujeres, el 86% de las cuidadoras son mujeres, el 82% del personal de caja son mujeres. Si nos vamos a otros servicios esenciales, importantísimos, de igual forma, pues vemos que los porcentajes cambian. Si nos vamos a, pues no sé, a la policía, que también hay muchas mujeres, afortunadamente, haciendo un buen trabajo en la policía, en los bomberos, aquí, bueno, aquí tenemos una mujer que es responsable de los bomberos. Hay grandes mujeres también en esas otras facetas definitivas que normalmente se dedican o que están ocupadas por hombres, pero también hay mujeres científicas, investigadoras y se les ha visto menos. Por lo tanto, creo que era importante que habláramos de eso, de los cuidados, de la corresponsabilidad y de que, según dice nuestro lema, si tú cuidas, yo también puedo. Yo también puedo ser emprendedora, yo también puedo trabajar fuera, yo también puedo cuidarme, yo también puedo disponer de mi tiempo libre. Así que, sigamos trabajando y sigamos luchando por esa corresponsabilidad y ese reparto de tareas que es lo justo para una sociedad más justa, más solidaria, más igualitaria y más democrática. Muchas gracias. Le paso la palabra ahora… Carmen, 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 pasa la palabra. Bueno, pues le paso la palabra a la delegada de Igualdad, nuestra querida Ana Erika. Buenos días. Decía mis primeras líneas que era un día emocionante para la delegación de Igualdad y Diversidad, porque creo que no nos hemos podido estrenar de la mejor manera que dedicando esta programación a una cultura que nos ha acompañado por muchos, muchos años y que hemos aprendido a convivir aquí en Jerez de la Frontera, como es la cultura gitana. Y dedicarle esta programación a la mujer gitana, a esos rostros diversos, porque hoy veremos similitudes, diferencias, pero sobre todo puntos de encuentro en esta programación. Y quiero empezar dando las gracias a esta mesa, a la señora alcaldesa, que como está ahora el momento actual y las prioridades de la ciudad, le hacía también muchísima ilusión estar aquí y acompañarnos, porque es un mandato de este Gobierno trabajar por y para reducir las desigualdades. Que me acompañe mi compañera Carmen Collado, Paco y compañeros y compañeras delegados de Gobierno, muchísimas gracias por hacer este espacio en vuestras agendas y estar aquí. Miembros de la Corporación Municipal también, gracias por apoyar esta programación. Y a cada una de ustedes que están ahí sentadas y participando activamente, porque sé que han contribuido desde el Consejo Local de las Mujeres para que esta programación se haga realidad, teniendo en cuenta todavía la situación sanitaria en la que estamos viviendo. Y en ese abanico de gratitud, agradecer también al equipo técnico de la Delegación de Igualdad y Diversidad, que no confinan sus ideas, su creatividad, su buen hacer para contactar y seguir trabajando con las mujeres de nuestro Consejo Local de las Mujeres. Y si me permiten, en un paréntesis bastante especial, dentro de ese Consejo Local de la Mujer, agradecer a Fundación Secretariado Gitano, porque han cuidado con mucho mimo, han dado mucho de su tiempo, de su corazón, para que esta jornada institucional componga elementos deformativos que tendremos a nuestra antropóloga Maripaz, que nos estará compartiendo el ayer y el hoy de las mujeres gitanas. Agradecer también a aquellas mujeres que han colaborado, participando de las banderolas que engalanan nuestra Plaza del Arenal, con esos rostros, esa fuerza, esa garra, esa expresión, que verdaderamente habla de un espacio diverso dentro de lo que es nuestra ciudad. Y agradecer también a nuestra reina gitana, Felipa del Moreno, que también estarán actuando, regalándonos su arte en esta jornada. También tendremos un documental, que no voy a dar muchas pistas, porque luego lo presentaremos, pero creo que nos abrirá la mente y expandirá el corazón, porque nos hablarán de sus vivencias cuatro mujeres de diferentes ámbitos. Y luego diré un poquito más del documental. Y cerraremos esta jornada con nuestro reconocimiento en esos premios Racimo y Filoxera, que año tras año apuesta por visibilizar el aporte en ese trabajo de igualdad de oportunidades. En este caso ha decaído en la artista jerezana Mala Rodríguez. También un acceso muy, muy emotivo a las mujeres esenciales, mujeres de los trabajos esenciales, que durante la pandemia ha tenido rostro femenino mayoritariamente. Y nos acompañará una de las personas que de esa manera silenciosa ha contribuido para sostenernos en esta crisis sanitaria. Y luego, pues también daremos nuestro toque de atención a aquellos comentarios, a aquellos discursos que le hacen un flaco favor a ese trabajo por la igualdad, como es pues a un ex miembro del Comité Olímpico, que estará recibiendo hoy su Filoxera, también en esta jornada. Y agradecer también a cada una de las personas que hoy sé que a través, por ejemplo, de las redes sociales nos estarán apoyando. Onda Jerez, que está haciendo una labor también importante, que transmitirá esta jornada y todas las que podamos ir organizando a lo largo del mes y a través de las redes sociales, pues para seguir divulgando este trabajo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucha gratitud. Una ciudad que honra a sus personas, a sus habitantes, a su cultura, es una ciudad que está preparándose para su prosperidad. Y es lo que queremos para que nuestra ciudad, si es próspera, lo seremos cada uno de nosotros y nosotras. Así que a trabajar por eso y a creer en que la diversidad y el encuentro es el camino para llegar a esa prosperidad. Muchas gracias. Después de la intervención de Carmen y de Ana, agradecer lo primero al ayuntamiento, a la alcaldía y a todas las concejalías que han estado implicadas en que este año la Fundación Secretaria de los Gitano y en general las mujeres se le haya dedicado este monográfico por el reconocimiento que verdaderamente esta ciudad le debe a la cultura gitana y en especial a todas las mujeres. Desde la Fundación Secretaria de los Gitano, veo aquí al lado a Maripá, a mi mentora, veo a mi gente. Llevamos casi 20 años trabajando en la ciudad de Jerez y por las mujeres gitanas desde el minuto uno, siempre se ha intentado hacer de manera transversal en todos nuestros programas. Sabéis que nosotros nos dedicamos al empleo y a educación cuando nacimos, pero siempre de manera transversal por personas como Maripá, personas como Almudena, María, Felipa, que es la que se encuentra ahora mismo, como Isabel, han estado trabajando siempre por las mujeres gitanas. Pero afortunadamente desde hace cinco o seis años tenemos un programa, que es el programa Cali, que creo que es el que cristaliza todo lo que hoy día, a lo mejor aquí se puede reflejar, que es un programa específico para las mujeres gitanas. Entonces, en esa parte felicitar a Felipa, como representante de todas las mujeres gitanas que han trabajado en la fundación y que ya ahora mismo está llevando este programa muy bien. Y eso es lo primero que quería comentar, agradecer tanto al ayuntamiento como a mis propias compañeras. Mirad, después de este tema polémico, no me gusta que sea polémico, pero hay una parte de que cuando las cosas son polémicas es porque duelen o hacen daño. Entonces, creo que vamos entonces en el camino correcto. El feminismo hoy día está muy denostado por los medios de comunicación, por las partes políticas y demás. Si verdaderamente nos centramos en lo que es el feminismo básico y lo dejamos sin aditivo, que es la lucha por la igualdad de las mujeres en respecto a ese desfase tan grande que han tenido con los hombres, esto es obligación de todas y de todos. Y cuando digo todas y todos digo hombres y mujeres, sin la participación de los hombres no podemos pretender que con ayudar sirva, sino con trabajar desde la corresponsabilidad en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, sino en el de la casa, en el de la educación, en el de la crianza, en el de todo. A nivel de intervención siempre lo hemos hablado y hace muy poco tiempo hablaba con mi compañera y le decía, Felipa, qué ganas tenemos de que empecemos este año, aunque siempre se intenta, a trabajar tanto con las mujeres como con el hombre. Porque muchas veces se interviene muy bien de manera integral, de manera grupal, de manera individual con todas las mujeres, pero ahí se choque cuando cierras la puerta de tu casa, llevas trabajando con estas mujeres una serie de días, de semanas, y te encierras en tu casa y dices tú, bueno, todo lo que acabo de construir, ¿cómo empiezo a llevarlo a cabo? Y yo creo que eso es parte, porque los hombres tienen que participar como una obligación en esta lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Bien? Yo por mi parte solo puedo decir que me he criado entre mujeres, soy hijo de madre soltera, he tenido dos madres y evidentemente he nacido sin saber lo que era un matriarcado, hasta que cuando estudia uno se da cuenta de que en mi familia gitana yo he vivido en un matriarcado, como en muchas familias gitanas. Y desde aquí me gustaría reconocer a todas esas mujeres gitanas que están en las banderolas, pero a las que no están, porque afortunadamente tenemos para poner banderolas desde el circuito hasta aquí, porque esto es trabajo de todas y de todos. Y ese pequeño reconocimiento a todas esas madres y a todas esas abuelas que han dado la vida y que siguen dando la vida por todos, sin distinción de hombres ni de mujeres. Para finalizar, y este tema es un poquito escabroso, pero lo voy a decir porque lo ha apuntado muy bien nuestra delegada Carmen. Bueno, estamos en una época de pandemia, es complicado hacer cualquier cosa, desde aquí enhorabuena por cómo se está organizando esto, porque es con las medidas y con la responsabilidad que hay que hacerlo, pero no tenemos que creer que esta pandemia, en uno de los avances que supuestamente están diciéndose, desde que es la digitalización, se crea que esto está dándose para todos los colectivos vulnerables igual. Si la situación de la comunidad gitana y otros colectivos vulnerables antes de la pandemia era complejo, durante la pandemia y después de la pandemia, pues ya no puedo ni imaginar. Y con respecto a las mujeres, lo que han tenido y lo que tienen que sufrir una mujer que hoy día es trabajadora y que tiene que estar, en el mejor de los casos, teletrabajando, en el mejor de los casos, no se puede creer que esto es una igualdad, porque esto es una igualdad irreal. Entonces, desde ese punto de vista, no nos confundamos. Los avances, la digitalización, en la comunidad gitana hay una gran brecha digital y con respecto a la mujer, muchísimo más. Y lo estamos viendo a diario en nuestro trabajo, por desgracia. Entonces, desde aquí, a las Administraciones, a las instituciones, que seamos conscientes de estas circunstancias en las que se están viviendo y poco más por mi parte. De nuevo, agradecer a todas y a todos los asistentes aquí. Hoy vamos a disfrutar de mi mentora. Yo estoy aquí en la fundación gracias a una mujer, que es Maripá. Entonces, imagínate. Y a todo lo que se ha organizado, enhorabuena y un placer saludaros. Os dejo ya con nuestra alcaldesa. Muy buenos días. Muchas gracias, Paco, y a la Fundación Secretaria de Gitano, por su apoyo y colaboración, no solo en estos actos organizados, sino a lo largo de todo el año y también en un año complicado, como ha sido este que hemos vivido y que aún estamos viviendo. Muchas gracias, Felipá, por lo mismo. Además, porque eres cada día más un ejemplo a seguir por muchas mujeres, por todo lo que representa, por todo lo que hace y por esa vocación de servicio público, de ayuda a los demás que tienen. Muchas gracias, Carmen, desde la Diputación, por compartir con nosotros también este acto. Muchas gracias a los miembros del Gobierno, a Laura, Rubén, a Jesús, a los miembros de la Corporación. No os voy a nombrar, porque os he visto tres al llegar. Pero es que ya para la partida de la cuarta fila, creo adivino que está aquí, cabrón, desde aquí para allá, esta oscuridad. Pero muchas gracias también a quienes nos acompañáis y muchas gracias a Narika y a toda tu delegación. Porque, bueno, no quería… Yo creo que de los últimos actos que celebramos el año pasado, antes de que se decretara el estado de alarma que nos confinaran, fue precisamente la celebración de la semana o del Día de la Mujer. Y, bueno, creo que es el primero de los actos también que recuperamos en la que nos volvemos a ver, en la que nos podemos ver cara a cara y no nos podemos tocar, no nos podemos besar. Yo lo echaba el otro día mucho de menos. Cuando la otra tarde la Plaza de la Marina los veía, porque me entraba mucha grana de daros achuchones. Sabéis que además soy de achuchones, de besos, de coger y, bueno, todavía el ansia de reprimirlo la tenemos que tener. Pero sí os quiero confesar con toda, toda, toda sinceridad, y me lo han escuchado muchas veces mi equipo de Gobierno, que lo que más, más, más ha hecho de menos en todo este año ha sido precisamente ver, estar en contacto con los colectivos, con las asociaciones de mujeres. Muchísimo. No lo podéis imaginar. Así que espero que muy pronto podamos volver poco a poco a ir a esa normalidad en la que pasábamos esos ratos de encuentro, de charla, de decirnos, bueno, pues, cosas y de hablar y debatir, de pasándolo bien también. Yo creo que es totalmente necesario. Pero, bueno, hemos tenido que reinventarnos y quiero darle las gracias a Narika y a la delegación de Igualdad por eso. Porque, a pesar de la situación, han encontrado hueco y fórmula para que podamos celebrar este 8 de marzo. Un 8 de marzo que, como a nosotros nos gusta decir, el Día de la Mujer no solo hay que celebrarlo el 8 de marzo. Nuestra conquista y nuestra lucha por la igualdad tiene que ser los 365 días del año. Pero es verdad que en estos momentos, cuando le hacemos ver a la sociedad, que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y yo creo que lo importante de este año es que no haya ni mascarilla ni distancia social que nos pare, que nos pare para seguir luchando por esa lucha de la igualdad. Así que, bueno, con los actos que podamos hacer, yo creo que es un buen ejemplo. Y lo hacemos con la misma, con la misma ilusión que si hubiera sido otro año. No voy a repetirme porque ya han dicho muchas cosas, pero es verdad que es un año para poder reflexionar. Porque, además, todos no hemos tenido que parar. Todos no hemos tenido que parar porque nos han parado. Y, por tanto, yo creo que hemos tenido más tiempo para reflexionar sobre la situación general, pero también sobre la situación de las mujeres. Y, quizás, bueno, este año, cuando siempre ha pasado a lo largo de la historia, cuando había guerras, la más perjudicada siempre a las mujeres, la que tenía que quedarse con la casa, pero también la que tenía que salir a trabajar y a luchar por esa familia para que fueran adelante. A lo largo de la historia siempre hemos visto que en las crisis, al final, acaba perjudicando muchísimo más a las mujeres. Y, bueno, yo lo que hoy me gustaría es darle gracias a todas esas mujeres de Jerez que han sabido estar y hacer posible en cada una de sus facetas, personales, laborales, institucionales, colaborativas, asociativas, han sabido hacer y dar lo mejor de sí para, entre todo, poner ese granito de arena y ir superando esta situación. Y como hoy lo vamos a hacer, con ese homenaje a todas esas que habéis hecho posible, mucho más que nadie, el cuidado, el afecto, tanto sanitario, tanto el cuidado de personas que necesitaban, tanto mayores como dependientes, como niños, las que han tenido que entrar en las casas a ayudar a los domicilios de esas personas que no podíamos abandonar, que la sociedad no podía abandonar, que el ayuntamiento no podía abandonar y, por tanto, estábamos ahí, a todos nuestros sanitarios y todos los que han estado ahí. Pero yo recuerdo también que mientras que estábamos en casa y todos hemos tenido que al final depender de ir a alguna tienda, algún supermercado a comprar también, yo quiero reivindicar el trabajo de esas personas que en momentos en casi que no había ni siquiera medidas de prevención ni muchas mascarillas ni nada, ahí estaban atendiendo a toda esa logística que hemos necesitado para poder supervivir esos años, esos meses en los que prácticamente se paralizó todo. Yo creo que hoy más que nunca es momento de dar y de poner en valor esas tareas también que son muy feminizadas y que cada día necesitan ser mucho más dignificadas. Bueno, para nosotros es un orgullo que este año hayamos querido dedicar a las mujeres gitanas esta Semana de la Mujer. Yo creo que como en ningún otro lugar, Jerez ha sido siempre un lugar donde la integración del pueblo gitano ha sido total. Yo recuerdo mi infancia en el barrio de Santiago que tenía mis amigos y mis amigas exactamente igual que otros amigos. Yo creo que esa vivencia que vivimos desde pequeñitos, por eso es tan importante la educación de los niños desde pequeños, en las no discriminaciones y en que todos somos iguales. Bueno, por ejemplo, es una regla muy general por Jerez. Pero es verdad que hay mujeres que lo han tenido mucho más difícil que otras y yo creo que por eso era importante poner el acento en ellas. Y poner en valor la lucha que también ellas han hecho por la igualdad. Cuando uno lucha por uno mismo por la igualdad, está luchando por el resto de mujeres. Y yo creo que visibilizarla es importantísimo y los testimonios de los que hayan hecho, porque todo eso nos servirá para todos nosotros también. Y yo creo que estamos haciendo precisamente eso en Jerez. Es importante visibilizar y visibilizarlo. Yo estoy convencida que la mayoría de las que estamos aquí hemos vivido la lucha femenina en los colectivos, en las asociaciones, pero a mí me preocupan quienes vienen detrás, esas generaciones de niños y de niñas, pero sobre todo también de esas niñas que le hagamos en el día a día inculcarle lo que es la igualdad, ¿no? Que no está conquistada, que hay que conquistarla diariamente y que hay que conquistarla en nuestras casas, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, en cada uno de esos lugares. Por eso también estamos haciendo un trabajo muy bonito desde la Delegación de Igualdad, ¿no?, que se llama Tributo a las Nuestras. Y es poner de relieve a esas muchas mujeres que fueron pioneras en Jerez, que en momentos mucho más complicados, en los que incluso faltaba la democracia, en este país ellas sabieron romper techos y sabieron llegar a sitios que en esos momentos eran, bueno, pero súper escasos, ¿no?, que unas mujeres llegaran ahí. Hemos hecho esa agenda tan bonita, tenemos muchos más proyectos para seguir visibilizando a muchas más mujeres de aquellas épocas, para luego enlazar hasta llegar a las épocas actuales, que es importante y que son, yo creo, el abrazo que en estos momentos se da, pues ese tributo a las nuestras de mujeres que ya no viven y…, pero que fueron…, que destacaron en su vida por esa lucha por la igualdad o por hacerse hueco en la sociedad como mujer y engazarla a esa actualidad, ¿no?, de las mujeres gitanas que también han sabido destacar en cada una de las cosas y los propósitos que han querido llevar a cabo. Yo creo que eso es muy importante, visibilizarlo para nosotros, pero visibilizarlo fundamentalmente para nuestros hijos y para nuestras hijas. Así que esperando que prontito nos podamos quitar las mascarillas, que podamos hacer una vida mucho más normal y sobre todo nos volvamos a reencontrar para compartir espacios, para poder reflexionar, bueno, yo creo que tenemos que dar también las gracias a todo el Consejo Local de las Mujeres, porque a todas las asociaciones y a todos los colectivos que trabajan en este día a día por la ciudad, pero sobre todo también por la lucha de la igualdad. Tenemos un camino, bueno, pues que recorrer, diferente, pero esperemos que también hayamos aprendido mucho la lección, pero un camino que debemos recorrer desde la transversalidad, desde la perspectiva de múltiples miradas, de miradas diversas y de miradas globales. Así que con las distancias que tenemos hoy y porque no hemos podido tener posibilidad de traer a muchas más mujeres y hombres que quisieran venir a nuestro acto y espero que estéis a gusto en el día de hoy y que nos sirvan para seguir sabiendo que tenemos un gran camino por delante que recorrer para seguir defendiendo la igualdad en el día a día. Muchas gracias. Gracias. Bien, se acaba de acomodar aquí en esta mesa una compañera, una gran profesional, una mujer gitana que tuve el gustazo de conocerla ahí por los años 2009, ¿verdad, Maripaz? ¿Quién nos iba a decir? Los caminos de la vida a veces te hacen encontrarte, cada uno recorrer, ¿no? Paso a paso el camino y luego la vida nos vuelve a permitir los reencuentros, ¿no? Y son momentos mágicos. Y en esta oportunidad quiero presentarla porque ella será nuestra ponente en la charla sobre o la conferencia sobre el ayer de la mujer gitana y el hoy de la mujer gitana. Vaya reto, Maripaz, para poder compartir con todas nosotras esta conferencia. Maripaz es licenciada en pedagogía y doctora en ciencias sociales del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Granada. Es experta en interculturalidad y gestión de la diversidad. Desarrollando docencia y funciones de mediación intercultural, etnicidad, cultura e identidad, acceso a la educación reglada, formal y factores de éxito, causa de abandono, preferentemente con población de origen extranjero y población gitana. Cuenta con un currículum muy extenso a nivel de investigación, formación, publicaciones y viene a darnos esta conferencia que, como dije hace un momento, lleva por título El ayer y el hoy de la mujer gitana. Yo no me voy a enredar más porque creo que es muy valioso que ahora toda nuestra atención esté en escuchar a Maripaz Peña, a quien para que sienta nuestro apoyo y a pesar de esta distancia de la mesa, al auditorio, que sé que a ella le gusta más la cercanía, pues le vamos a dar un caluroso aplauso para darle esa fuerza para que nos contagie y nos comparta ese conocimiento y esa experiencia y esa mirada que tiene hacia el colectivo, hacia la población gitana. Le damos un cariñoso aplauso. ¿Ahora? Sí. Buenos días. Yo encantadísima que Ana Erika me presente y me apoya aquí en esta mesa. Y bueno, agradecida también por el ayuntamiento, por el secretario gitano, las compañeras Felipa e Isabel y bueno, toda la gente y compañeras y compañeros que están detrás de esas jornadas, de estas maravillas que para mí, bueno, fue una ilusión muy grande poder estar aquí compartiendo con ustedes este momento. ¿Desde dónde pues parten mis ideas y mi exposición de ahora en la mañana? Es cierto que, por un lado, los nervios están, ¿no? Porque llego aquí a la entrada y me llegan las palabras de las expectativas, ¿no? que se tiene de mi intervención y y es cierto que, bueno, también te da pues responsabilidad y y bueno, hay muchos nervios, más todavía de los que traía, ¿no? Esto es como como todo, ¿no? Yo parto, es cierto, de una bueno, de una visión que me la me la ha aportado por mis años de de trabajadora en la intervención social en el ámbito socioeducativo, sociolaboral y sobre todo el socio comunitario, ¿no? Y y de ahí, bueno, pues es cierto que el conocimiento que yo tengo desde, bueno, desde mi mi humilde conocimiento se ha, bueno, se ha podido lucrar de todas esas personas, mujeres y hombres que yo he ido conociendo a lo largo de esa trayectoria. Es cierto también que, por mis inquietudes, pues también he centrado, bueno, pues esa parte de la intervención con el granito de arena de la investigación. Es una persona que siempre me ha interesado el ámbito de la intervención, pero no quedar no solamente en la práctica, sino también en intentar reproducir esa práctica a un nivel académico y científico. es cierto también que las mujeres en general se habla que hay muy pocas mujeres en el ámbito científico de ingeniería, ¿no? o demás, no tanto de la intervención, ¿no? pero me gustaría resaltar esa parte que parece que somos muchas las mujeres que estamos en la parte también de la ciencia en el ámbito de lo social, pero puedo asegurar que no somos tantas, ¿vale? que para, bueno, quisiera aquí en este espacio también reivindicar que ahí hace falta también bastante apoyo y que podamos hacer cosas que son muy interesantes para que esa práctica sea efectiva y que se identifiquen esos procesos de conocimiento desde lo académico no banalizando pues de la no experiencia, no sé si me explico, que se sirva esa práctica y se lleve a lo académico y los futuros docentes, los futuros investigadores y investigadoras sepan desde esa experiencia de la gente que sí está en la práctica, ¿vale? para que haya una unión entre lo académico y lo práctico. Eso para que sepáis, bueno, hagáis una idea de dónde parto, ¿no?, esta exposición. Bueno, es cierto que, bueno, que ayer y hoy de las mujeres gitanas tendría uno que tener una memoria, ¿no?, histórica sobre un pasado de la cultura gitana, tanto de hombres como de mujeres, para poder ahora hablar de en qué situación se encuentran el hombre gitano, los hombres gitanos y las mujeres gitanas. Como estamos hablando de mujeres gitanas, pues vamos a seguir en esa línea, ¿no? Pero es cierto que a nivel europeo los gitanos españoles, pues todos sabemos que hay un contexto histórico que se fundamenta en esa persecución, en la exclusión social, la segregación, que eso, ¿quién no piensa que eso no influye en la actualidad, ¿no?, y a lo largo de los procesos de identificación de un pueblo o de otro. En este caso, con minorías étnicas, pues es cierto que hay que decirlo, pero no desde la pena, sino para exteriorizar que realmente eso influye en los discursos actuales de cómo se define un pueblo, ¿de acuerdo? ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia el pueblo gitano, pero aquí me gustaría también comentar que pocos gitanos y gitanas a lo largo de esa historia, ¿no?, reconocida y que se puede identificar, existe pues muy poquita, ¿no? y dentro de esos poquitos no se ha visibilizado realmente un pueblo en el que transmita una historia, su propia historia, sea transmitida desde las voces de otros, ¿no? Y entonces siempre ha sido un pueblo en el que ha dependido de la suerte, de la buena intención o no tan buena intención de otras personas, ¿no? En este caso en Jerez se entiende que se ha tenido suerte porque se tiene y se ha tenido muy buena intención, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos llamar también agradecidos y agradecidas por el contexto jerezano, ¿no? Que eso ayuda muchísimo para actos de estas características, de esta envergadura, pero también hay que identificar pues esas personas gitanas, mujeres gitanas que quieren que salgan cosas hacia adelante y esa sororidad de colaboración con personas no gitanas, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Porque si no, es cierto que si no, no salen las cosas, ¿no? y esto es un ejemplo precioso que forma parte ya de la historia y de la historia de Jerez y de la historia gitana, este acto en sí forma parte ya de la historia, así que formáis parte de la historia, todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando a través de los medios, ¿no? así que bueno, es muy gratificante este contexto. Bueno, y para un estudioso estaría aquí, bueno, pues loco de contento queriendo hacer entrevistas a todo Dios. A ver, la cultura gitana es un estilo de combinar estrategias básicas de supervivencia, estrategias de relación política con la mayoría, el poder y el pueblo. Es una autora, Teresa San Román, antropóloga de Barcelona, que bueno, que se ha dedicado muchísimos años, bueno, toda su vida, a estudiar desde mucho de vista antropológico y social una cultura. Y es cierto que se identifican, según los estudios, pues como el gitano y la gitana genera estrategias para poder incluirse en la sociedad mayoritaria. Por eso me gustó el poner esa cita, por eso lo pongo así entrecomillado, porque son las palabras de la autora, ¿no? Porque es cierto que combinamos estrategias. Esto es un claro ejemplo también de estrategias, ¿no? Estrategias desde esas sinergias que son muy importantes para que se puedan hacer cosas, ¿no? Y se visibilice una cultura y se visibilicen a las mujeres gitanas. ¿Cómo nos imaginamos a la mujer gitana? Una mujer gitana. Esta pregunta tiene trampa, porque es cierto que, ¿cómo vamos a identificar a una mujer gitana? Estaríamos echando un poquito atrás, ¿no? Es una pregunta como de hace 30 años, hace 40 años. Ahora es, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo vemos a las mujeres gitanas? Esa es la actualidad. ¿Cómo las vemos? ¿Cómo nos vemos nosotras las mujeres gitanas? ¿Y cómo compartimos? ¿Cómo participamos? Esas son las preguntas actuales, ¿no? Ese es el hoy de las mujeres gitanas. Porque estamos ahí con nuestras propias voces y, muy importante, hay otras mujeres que también utilizan nuestras voces para salir hacia afuera. Y eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Ya, más adelante, volveré a esta idea para que, bueno, para que veáis que también es un avance dentro de esos procesos porque no siempre se ha dado esto, ¿vale? Diversidad de las mujeres gitanas hoy. Me parece un título también como muy arrollador, ¿no? Porque es cierto que ¿en qué momento se ha hablado de las diversidades, no? Es cierto que nos ha ayudado también mucho el tema de la diversidad afectivo-sexual para que podamos hablar dentro del aspecto de la cultura de esa gran diversidad, ¿no? Y gracias también a esas investigaciones y a esos discursos y también ayuntamientos que provocan también que se pueda hablar en espacios públicos y también privados de esas diversidades, es para nosotros importante hablar dentro de la cultura gitana de esa gran diversidad. Es cierto que si nosotros nos imaginamos y o tenemos así cerquita, ¿no? Lo que es el concepto o una idea de cultura gitana, lo enfocamos desde ese sistema patriarcal, ¿no? Que todos sabemos que, bueno, que está ahí y puede ser más o menos loso dependiendo de cuántos libros te hayas leído, cuántas veces hayas participado y cuántas veces hayas expresado que ya no puedes más y que necesitas salir de, bueno, y exteriorizarte, ¿no? Y visibilizarte, ¿no? Y es cierto que el sistema patriarcal organiza y ha organizado sobre la dominación de la mujer y el control de la maternidad. Dentro de la cultura gitana, pero es cierto que eso pasa en todas las culturas, eso está ahí. Eso está ahí. Lo interesante, pues sí, es identificarlo, ¿para qué? Para poder trabajar sobre ello, ¿no? Es como decía Antepago también, ¿no? Es cierto que, del secretario gitano, es cierto que hay que trabajar conjuntamente para que realmente, bueno, pues nos vayamos quitando losas cada una y cada uno de lo que tenemos encima, ¿no? Porque, bueno, las personas somos las que realmente con nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestras voces y nuestras redes podemos seguir hacia adelante y trabajar en distintos objetivos, ¿no? De mejora. Sobre la mujer como principal educadora, pues recae, como ya sabemos todas y todos, la responsabilidad de transmitir estos valores a las siguientes generaciones. Esto es una idea que sale en todos los libros. Todas las personas que han estudiado se supone que la cultura gitana relaciona a la mujer como transmisora de una cultura en la que se dice, no sé si habéis escuchado muchas veces, el motor de cambio. Las mujeres son el motor de cambio, ¿no? Es muy bonita esa expresión, pero está desde una fundamentación esencialista, total y desde mi punto de vista como antropóloga es cierto que nos perjudica decir esto porque la idea es que realmente la cultura la transmite el hombre y la transmite la mujer. Entonces, eso yo lo pongo en cuarentena y siempre lo he puesto en cuarentena y quien me conoce lo sabe que nunca me ha gustado esa expresión de mujeres gitanas, sobre todo con las mujeres gitanas, que son mujeres gitanas motores de cambio. Somos motores de cambio no porque seamos las transmisoras, las principales educadoras, sino porque somos mujeres con posibilidad de hacer cambio y de provocar cambio tanto al hombre como a las mujeres también porque las propias mujeres también tenemos que provocar cambio en otras mujeres y quien no quiera cambiar pues desde mi punto de vista que es hacia lo mejor como es mi punto de vista pues tengo que respetar el punto de vista de la otra mujer, ¿no? Porque, bueno, y del otro hombre habrá cosas que sí coincidamos y en otra que no podamos coincidir. Pero eso es lo bueno también de la diversidad, el respeto a distintas opiniones, a distintas formas de actuar y no desde mi propio ombligo, ¿no? Que al final caemos en eso. Bueno, el papel de las mujeres gitanas se construye tanto social como culturalmente. y es cierto que, bueno, todo esto como bien sabéis y aún no siendo gitana, ¿no? También podéis comprobar que dentro de las familias pues se va también inculcando toda esta serie de aspectos presentando pues eso asignación de roles en función del género. Todas y todos todos porque se benefician y todas porque nos nos vemos un poco más perjudicada por todo lo que al final desde un ámbito educativo dentro del ámbito también de lo familiar, de lo privado y de lo público pues se construyen las imágenes de las mujeres, los roles de las mujeres desde un punto de vista social y a veces cultural. Digo a veces cultural porque también en todos los documentos aparece como que es algo de dos más dos son cuatro, ¿no? Tiene mucho peso lo social y lo cultural pero lo cultural influye muchísimo lo social y la visión y la perspectiva y la situación que viven las mujeres cuando pertenecen a una minoría étnica se ve influenciada también porque esa cultura ese grupo minoritario es como una forma de refuerzo también de protección y al final pues es cierto que son aspectos que perjudican más que benefician pero desde la mayoría se considera desde la mayoría me refiero desde esa minoría se entiende que el cuidado hacia la mujer se responde a una construcción social y cultural ¿vale? las mujeres gitanas es cierto que sobrevivimos en medio de estos tres frentes que hay que identificarlo ¿para qué? no porque yo quiera aquí decir bueno pues se dan dos en una un punto en la mayoría de las mujeres los tres se dan en mujeres vulnerables de exclusión social no estos tres puntos se dan en diferentes grados en todas las mujeres y en todas las mujeres gitanas ¿vale? con esto lo que quiero decir que es importante identificar que las mujeres gitanas tenemos cada una un proceso identificando también pues en el proceso en el que se encuentra esa mujer gitanas pues se verá afectada por más cosas o menos ¿no? no sé si me explico el hecho por ejemplo de tener Jerez con esas banderolas que me ha encantado que diga Paco también que tendríamos banderolas hasta que llegara al circuito de Jerez que me ha hecho muchas gracias porque me lo he imaginado pues es cierto que que todas esas esas mujeres que están ahí y que nos han apoyado y que también han apoyado mucho porque yo tengo ahora mismo muchísimos hombres gitanos también en mi cabeza que que sí que es cierto que que hay una formación una educación como muy matriarcal ¿no? y muy de al apego del cariño de vamos pa'lante ¿no? y de los familiares muy importante eso pero es cierto que bueno hay que destacar estos aspectos porque lo tenemos que decir si no decimos esto no lo identificamos es cierto que cuando yo empecé en el secretario gitano se decía algo de esto pero no se alentaba a investigar a decir a conversar entre nosotras a que dijésemos desde el grupo de mujeres gitanas por ejemplo del secretario gitano o desde el grupo de mujeres gitanas con Isabel con Felipa Cristina bueno Almudena la Junquerita mucha gente que han estado ahí gitana y no gitana que que hemos identificado también esto ¿no? la discriminación que sufren por pertenecer a la etnia gitana por parte de una sociedad mayoritaria esos prejuicios estereotipos que comentaba Felipa en la presentación al inicio ¿no? la discriminación que sufren por ser mujeres por parte de esa misma sociedad a nivel interno por ese patriarcado también ¿no? que al final es una forma de exteriorizar lo de la sociedad mayoritaria ¿no? y la discriminación que sufren por ser mujeres por parte de su propia etnia es un combinado cóctel bastante potente pero que hay que identificar esto sobre todo por lo que comentaba al principio de dónde parto yo de esa parte de la intervención social y la parte también de la investigación si no se une una cosa con la otra ¿para qué vamos a estudiar? si no vamos a hablar después con las mujeres de base o con las mujeres que están entran en una oficina las mujeres gitanas que entran en su oficina o que van a dar clase en su universidad en su colegio de primaria eso lo vamos a priorizar y no quedarnos en no lo sé o en no hablo hay que contar las cosas para que nos conozcáis es que eso es muy importante y también para que nos conozcamos nosotras Teresa San Román vuelvo otra vez a retomar esta antropóloga habla de la conveniencia distinguir claramente entre cultura e identidad es lo que he intentado también comentar ¿no? es cierto que en esos procesos los que vamos ganando también reconocimiento identitario a nivel individual hay un reconocimiento de la identidad a nivel grupal si yo me identifico con unos rasgos culturales gitanos y los exteriorizo pero desde también mi punto de vista como mujer individual mujer gitana individual hay ahí como un una negociación que tiene que estar una negociación que claro que sí que hay conflictos en esas negociaciones pero también hay reconciliaciones y claro ¿qué es lo que se produce? pues un cambio también en la persona y un cambio en la cultura porque la cultura no es estática por eso nosotros conocemos aquí la cultura gitana y nos engloria la cultura gitana pero claro es cierto que tiene sus vaivenes ¿no? y hay cosas que no nos gustan tanto y cosas que sí pero dentro de ese conflicto interno a nivel grupal nosotros lo tenemos que esterilizar y vais a hablar con una mujer gitana otra mujer gitana otra mujer gitana y cada una tendrá su punto de vista y eso forma parte también de la cultura ¿vale? si me queréis preguntar para cortar algo me decís ¿vale? ¿muy bien de tiempo más o menos? ¿sí? vale 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 es que no me he traído perdón no me he traído aquí la chuleta del relojcito y voy aquí un poco bueno el hecho de pertenecer a un grupo étnico minoritario hace que socialmente las mujeres gitanas comparten un bagaje cultural que configura su romipén o su romagnipén su identidad aquí lo he puesto como identidad esencializada como mujer gitana también de otro antropólogo Gunther Dietz alemán que es cierto que lo que comentaba antes esencializa las identidades ¿no? y nosotros lo que tenemos es que exteriorizarlo ¿para qué? para que no se vuelva como la imagen que yo siempre comento ¿no? de esa lola flore con el pañuelo y la bola de cristal ¿no? esa no es la imagen esa no es la imagen ¿vale? las imágenes son bueno pues todas esas mujeres que estáis viendo las banderolas y esas mujeres mayores no tan mayores que han estado y estarán siempre ahí detrás de todas esas mujeres que estamos ahí ¿no? entonces es cierto que bueno que tenemos un bagaje cultural y que por eso estamos aquí y por eso podemos compartir distintas experiencias y si tiene su parte cultural pues fíjate tú que bonito ¿no? que por eso también en Jerez nos gusta tanto también el tema gitano ¿no? pero también es cierto que veo que nos gusta también la cultura gitana porque se están visibilizando se visibilizan las mujeres gitanas en este caso que representan espacios de participación que desde su propia cultura también siguen pa'lante y visibilizan la propia cultura gitana ¿por qué? ¿por qué no? pero es cierto que yo desde la parte igual que las compañeras que estamos aquí hay muchas mujeres gitanas y hombres gitanos que hay espacios en los que no dicen que son gitanos ¿por qué no los pueden decir? y otros en los que piensan que son hay otras personas que piensan que eso son gitanos y hay ahí no comunicación y se estereotipa ¿no? y se pone la etiqueta ¿sí? me explico ¿no? entonces es cierto que esos espacios en el que las mujeres gitanas están cada vez apostando más y que la sociedad mayoritaria también apuesta por esas mujeres gitanas y porque que esas participaciones sean cada vez más bola de nieve es fundamental ¿no? para las mujeres gitanas en el ámbito de la exclusión social es cierto que desde el secretario gitano tenemos que trabajar en ese en ese foco ¿no? que bueno que se llama mujeres gitanas de base ¿no? que siempre lo vulnerable está en la categoría mujer quiera o no quiera pero es cierto que el tema de la economía los recursos económicos de la familia y a nivel individual influye sobre todo más negativamente cuando se pertenece a una minoría étnica ¿de acuerdo? entonces es cierto que por eso yo pongo también esta parte ¿no? en el que influye muchísimo pues tus circunstancias familiares tus circunstancias económicas y ese proceso que tú tengas de donde de donde partes ¿no? es muy importante también identificar eso ¿vale? el tema de las expectativas por eso también lo decía al principio yo es que por ejemplo cuando en el ámbito educativo en el que también trabajo en este caso el universitario con alumnado que está formándose en el grado de infantil y primaria de magisterio futuros profesores siempre le recalco que las expectativas hacia los pequeños hacia los menores las que tenga el profesor es un arma de doble filo en la intervención las expectativas que yo tenga con esa persona que yo estoy atendiendo es un arma de doble filo y si yo estoy escribiendo un artículo las expectativas que yo tenga de cara a cómo el impacto que puede trasladar ese artículo ese capítulo del libro o lo que sea también esas expectativas son un arma de doble filo ¿por qué? porque claramente son mis expectativas no son las de la persona entonces si volvemos al tema del cole si el profesor tiene unas expectativas hacia ese niño o hacia esa niña lo puede motivar pero claro es siempre de sus expectativas ¿de acuerdo? entonces con el tema de los gitanos es cierto que en la mayoría de los casos en el ámbito educativo se ha tenido unas expectativas en negativo y yo por ejemplo es cierto que me llama mucho la atención que en Andalucía haya tantas mujeres en comparación con el norte ¿no? tantas mujeres gitanas con formación académica y formación relevante ¿no? y conozco situaciones del norte y no tan del norte en el que las expectativas que se les pusieron a esos niños y a esas niñas sobre todo a esas niñas menores han volcado su historia y al final no han cumplido esas expectativas porque no eran las suyas ¿me explico? entonces claro la parte de las expectativas dentro de las mujeres gitanas lo que esperan los demás de una eso es pues que hay que mirarlo bien eso hay que mirarlo muy bien ¿de acuerdo? entonces es cierto que cuando se habla de mujeres gitanas o se habla de mujeres en general ¿no? las expectativas que tienen los demás hacia nosotras ¿qué pasa con eso? volvemos otra vez a la idea y a lo mejor se define un poco más esa repulsa que yo tengo a motores de cambio porque va muy relacionada con las expectativas ¿vale? ahí se ha ido un poquito esto ¿no? ¿sí? ya me estás diciendo que me vaya ¿no? sí es que le he dado algo ¿no? si no no pasa nada no quiere ahora con los misterios de la informática creo que se ha enfadado con lo de las expectativas a ver si ahora ¿no? se ha quedado como bloqueado ¿no? se ha quedado cogido se ha quedado ahí bueno si no vamos a ver por dónde íbamos si le he dado escape y ya pues que quiere irse vale vale buscar la manera de articular tradición y progreso es uno de los grandes retos que estamos protagonizando las mujeres gitanas y yo creo que esa idea es una idea central y fundamental ¿no? porque yo creo que lo vemos muy claro sin olvidar esas mujeres gitanas que están empezando y que es cierto que no podemos poner nuestras expectativas sino trabajar desde sus expectativas que consideramos que son pocas bueno pues cada una tiene su proceso y se puede ir enriqueciendo todo porque es cierto que yo desde mi experiencia he aprendido mucho de esa parte entonces el articular tradición y progreso yo creo que son los más difíciles y las mujeres gitanas yo creo que tenemos mucho arte para eso las mujeres generas pero este espacio que es de mujeres gitanas lo quiero decir a viva voz que las mujeres gitanas tenemos ese poderío para unir tradición y progreso con el tema de los estudios es cierto que las mujeres gitanas uno de los problemas es terminar la educación secundaria pero es cierto que es una brecha educativa que pasa en la juventud tanto el abandono prematuro como la no finalización de la secundaria y eso es cierto que bueno que en eso tenemos que insistir y trabajar yo lo pongo aquí porque es cierto que bueno que tenemos que insistir en esa parte porque la herramienta fundamental para poder participar para poder estar en los sitios no hace falta llegar a una carrera universitaria sino hacer lo que te gusta pero hacer lo que te gusta con bueno pues con estudios también aunque sea autodidacta con conocimiento que te dé el don de palabras y el don de estar en los sitios como nos dicen nos han dicho nuestros padres ¿no? hay que saber estar en los sitios pero hay que saber estar en los sitios desde ti misma ¿no? y poniendo tu granito de arena y bueno que progresivamente vamos alcanzando niveles superiores de formación académica que eso también hay que decirlo ¿no? muy importante que en las últimas décadas se han producido cambios brutales ¿no? en los discursos políticos en base en relación a cuestión gitana eso nos favorece muchísimo también es cierto que la participación de hombres y mujeres gitanas hace diez años más de hombres que de gitanas de mujeres gitanas en esos discursos políticos en esos espacios políticos y yo creo que interesa recalcar esto porque claro los los cambios de los discursos políticos es porque hay gente gitana también detrás y gente no gitana sensibilizada con la cultura gitana y con las ganas que se participe en los distintos ámbitos ¿no? de intervención y esto hay que destacarlo también que gracias a esos cambios de discursos políticos pues se pueden hacer actos como de este tipo ¿no? mujeres gitanas y feminismo un movimiento sin diseccionar es cierto que yo he trabajado muchísimo el tema de movimientos asociativos y hubo un momento que también me centré en el tema de las mujeres ¿no? ese movimiento asociativo de mujeres gitanas que veía que bueno que era muy importante esa participación en espacios de lo público ¿no? en este caso antes comentasteis no sé ahora mismo no recuerdo quién lo había comentado exactamente la frase de movimientos o de participación como muy despacito ¿no? ha dicho otra palabra pero era como tranquilamente ¿no? como se ha ido ganando espacios de poquito a poco ¿no? ese movimiento silencioso pero que realmente está calando ¿no? y es cierto que bueno que la mujer gitana y retomando un aspecto que comenté antes ¿no? de ese movimiento asociativo de esa participación de las mujeres gitanas yo creo que ha sido de poquito a poquito ese movimiento silencioso pero que se consigue y se están consiguiendo cosas he destacado aquí vulnerabilidad heterogeneidad poderío y negociación poderío ahora es que se lleva mucho pero es cierto que yo por ejemplo en vez de es cierto que siempre lo he utilizado y siempre lo hemos dicho es que tiene mucho poderío o sea mujeres que tiene mucho poderío y cuando salió la palabra esa es cierto estoy haciendo aquí campaña al empowerment del anuncio publicitario pero es cierto que la palabra poderío es muy nuestra y yo la reivindico aquí no porque salga en un anuncio publicitario y que está muy simpático y muy gracioso pero es verdad que nosotros hemos dicho siempre y aquí en Jerez siempre se ha dicho poderío o no pues yo lo pongo aquí porque son como cuatro características y negociación muy importante que no la habían nombrado cuatro características que yo pienso que tenemos que tenerla como muy de nosotras ¿no? Vulnerabilidad porque por suerte por desgracia somos vulnerables hoy estamos aquí y por las circunstancias y con el COVID que no lo he nombrado y no lo quería nombrar pero es cierto que las mujeres y a las mujeres gitanas pues nos vemos vulnerables en muchos aspectos por eso hay que seguir trabajando heterogeneidad porque es uno de los aspectos también que nos diferencia una de otra y nos hace también enriquecedora cada una de nosotros a nuestra propia cultura y a la cultura mayoritaria muy importante ese poderío porque claro si no lo tuviéramos seguramente no podríamos ni contarlo y la negociación por lo que comentaba también a lo largo de esta exposición que siempre vamos negociando para el beneficio de una misma pero también del grupo tenemos esa cosa también las mujeres en general siempre trabajamos desde las negociaciones y siempre trabajamos desde el beneficio no solamente de una sino del grupo que hay veces que nos cuesta sí porque somos las mujeres muy hartibles en el buen sentido pero porque lo queremos todo tan perfecto que cuando nos vamos a dar cuenta que la perfección no existe tenemos que seguir negociando ¿no? Sí, sí se debaten las mujeres gitanas y nos debatimos en esos frentes sin olvidar bueno la responsabilidad de contribuir al mantenimiento de esos roles familiares y esa identidad de género definida por esa función social insisto en esa idea pero esto es desde la perspectiva crítica ¿vale? esto es reflexión sobre estos puntos que siempre salen en relación a lo que comentaba de motores de cambio aquí bueno he rescatado de otros autores Mara y Pereira que las mujeres general y aquí me voy a detener un poquito pero lo voy a leer han puesto en práctica toda una serie de estrategias de supervivencia aprovechando esa misma clandestinidad y marginación a las que son sometidas esta adhesión a estructuras paralelas le proporciona una suerte de protección frente a la capacidad de control del aparato burocrático sobre prácticas solidarias y de intercambio de información y generación de ingresos ahora vuelvo a todo esto se ha ido creando un movimiento iniciando en un primer momento de forma individual con un discurso contrario a la hegemonía cultural cuestionando la idea de identidades estáticas en contraposición de identidades complejas e interseccionales en el pueblo gitano se aborda la necesidad de organización y politización de las personas desde la asunción de retos sociocomunitarios para así generar la idea de un Estado o nación un benefactor hegemónico con esto lo que son ideas de autoras que como comentaba al principio voy a decir luego casi ya al final una cosita un aspecto en relación a ese movimiento asociativo a esa gana de participar es cierto que el movimiento feminista siempre y está identificado y nosotras las mujeres gitanas dentro de la entidad también lo comentamos ese movimiento blanco de mujeres y que es cierto que en el movimiento feminista las mujeres gitanas no nos hemos visto nunca representadas entonces de un tiempo hacia acá es cierto que con nuestra participación que también nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad y la asumimos pero es cierto que con todo esto que hemos estado comentando en estas dos últimas transparencias quiero identificar eso que es que las mujeres gitanas claro es que las minorías étnicas al final por muy mujeres que seamos la parte de la pertenencia étnica siempre se olvida por eso la idea de interseccionalidad porque el que seamos mujeres no significa que estemos todas representadas entonces claro por eso es interesante que se aporte esa parte de pertenencia a minoría étnica pertenencia a una diversidad afectivo sexual ¿por qué? porque tiene que estar todo eso englobado ¿vale? por eso rescato eso y como son unas palabras y unas ideas un poco más extrañas pero lo simplifico a eso ¿vale? también para agilizar un poco también la comunicación entre nosotras estos movimientos se centran en deconstruir la imagen poética distorsionada que se tiene en el caso de la gitana lo que comentaba antes que es cierto que la cultura gitana también se ve como muy metida en una caja del embrujo de lo poético todo muy vinculado a Federico García Lorca que es positivo pero que en la actualidad pues bueno lo utilizamos pero de otra manera ¿vale? para darle la vuelta porque seguimos con las negociaciones seguimos con las negociaciones y hacemos aprovechar algo que nos perjudica y lo hacemos positivo para hacer y crear discursos ¿vale? en positivo se gesta de la experiencia de los participantes de crear un movimiento social participativo real considerando como invisibilizado e históricamente olvidado es cierto que el movimiento asociativo y sobre todo el de las mujeres gitana no ha sido como muy destacado y yo creo que eso poquito a poco también se ha ido ganando en ese aspecto ¿pero por qué? porque se empezó un movimiento de grupo y de hace 12 13 años ha sido más individual y que ha sido más productivo porque es desde donde nosotros hemos sido más negociadoras entre nosotros y entre los gitanos también los hombres gitanos que es lo que comento por aquí ¿no? las mujeres gitanas es cierto que aunque se hayan cambiado los discursos políticos hemos sido unas grandes desconocidas dentro de lo que es las políticas de la diversidad claro todo esto tiene unas consecuencias que no nos vemos visibilizadas ni en ese movimiento feminista ni en acciones que se hable sobre mujeres ¿no? entonces bueno es cierto que hemos sido unas grandes desconocidas pero bueno también hay que revalorizar que hay espacios y ciudades en el que se ve esto como muy relevante y el tiempo también pues nos ayuda y nos beneficia para seguir creciendo ¿no? y no quedarnos en la pena de que antes no hemos estado ¿no? hay que decir que no hemos estado pero ahora sí estamos ¿no? y sobre el poquito tiempo que llevamos más visibilizada si el secretario gitano lleva aquí desde el 2003 antes es cierto que se hablaba de mujeres gitanas más relacionadas con el arte y la creatividad pero en el ámbito en otro tipo de ámbito educativo de empleo de participación en otros espacios y demás pues no digo que sea desde el secretario gitano pero por lo menos desde cuando yo lo estoy escuchando más ¿vale? bueno ya vamos terminando porque esto ya lo he comentado bueno conclusiones necesidad de garantizar la atención a las problemáticas específicas lo que comentaba de esas expectativas que le ponemos a las demás a los demás ¿por qué? porque el punto de partida no es el mismo para todas las mujeres gitanas el tema de la discriminación múltiple o interseccionalidad que sufrimos las mujeres gitanas y que bueno que realmente no viene dada por esa pertenencia al género femenino y a una etnia excluida socialmente si alguna cuestión caracteriza la situación actual de las mujeres gitanas esa heterogeneidad la variabilidad y esa diversidad que hay que rescatar y decirle los cuatro vientos muy importante esa intervención social y esos momentos vitales que hay que respetarlo totalmente para poder trabajar con las mujeres gitanas y para que podamos aprender también de esos procesos y bueno si queréis también comentarme alguna cosita espero que os haya bueno sido de interés he intentado también agilizarlo un poquito porque bueno son muchas cosas y os agradezco muchísimo vuestra participación así y vuestra escucha muchas gracias muchas gracias maripaz creo que una intervención que si sentís muchos elementos para poder analizar el ayer y el hoy de la mujer gitana nos ha dado muchas claves para poder tener una mirada más amplia cuando hablamos de las mujeres cuando hablamos de la cultura gitana para no tenerla para no tenerla en una etiqueta como bien comentaba maripaz yo creo que ha superado todas nuestras expectativas ya que ha hablado de expectativas sobre todo porque creo que es algo que yo lo resumiría en una palabra que lo has dicho ¿no? el respeto a los procesos individuales de las personas tanto si pertenecen a una cultura mayoritaria como si pertenecen a una cultura llamada minoritaria y todas forman parte de esa sociedad y creo que esa mirada de respeto y de respetar sobre todo los tiempos de cambio ¿verdad? porque tú has hablado de cómo conjugar ¿no? la cultura lo tradicional con el progreso es un camino en el que todas partimos de un punto determinado y depende de todos los elementos las políticas las miradas la gestión de nuestras propias vivencias nos ayudarán a caminar por ese camino del progreso que queramos conquistar desde la expectativa individual ¿no? así que muchísimas gracias Maripaz y siguiendo con su exposición voy a presentar que viene muy muy bien diseñado por la organización el documental Mujeres Gitana Identidades Diversas cuatro mujeres de diferentes edades de diferentes perfiles de diferentes ámbitos nos van a compartir sus experiencias con una generosidad que de verdad les quiero agradecer por compartirlo hoy en esta jornada ha sido un trabajo muy difícil para sintetizar porque han abierto su corazón contándonos muchas vivencias y sé que el trabajo de edición ha sido muy importante muy difícil pero han querido dejar alguna síntesis tal como nos ha dejado Maripaz en su exposición para que nos quedemos con algunas ideas de esas vidas de esos nombres de esos rostros Mujeres Gitana Identidades Diversas el documental gracias también a Onda Jerez Televisión yo soy gitana por los cuatro gotas que quiera que me meta son muchas mujeres las que yo admiro una de ellas es mi madre ya que ella siempre ha sido una mujer muy luchadora y siempre ha conseguido todo lo que se ha propuesto porque de sexo debil no somos nada al contrario que somos iguales el 8 de marzo el 8 de abril el 20 de noviembre cualquier día sabiduría cultura coraje igualdad mujeres gitanas identidades diversas mi madre tenía un puesto en la plaza y tenía un niño chico y yo se lo llevaba lo bañaba se lo llevaba a la plaza que le diera el pecho por 9 años y 10 lo hacía porque mi madre tenía muchos varones y yo era la mayor y yo era la que llevaba entonces el tipo de la casa hice la comunión y en donde no sea las esclavas a mí me gusta mucho la medicina yo no me equivoco en una medicina y nada más que leo la primera letra ya yo sé lo que me comprende me gustaría estudiar medicina vamos yo tengo cuatro hijos y es una piñita los puse en la escuela los hermanos hicieron lo que pudieron y de mis nietos fíjate todos han tenido un árbol que estudien que son muy bonitos no tienen que tirarse al suelo como se tiraba una antes y o sea disfrutaba mucho en esta plazuela yo vivía en la calle en una casa como de campo que era entonces allí se vivía seis vecinos pero seis familias pero juntos todo y no comía uno no comía otro en la casa del olivor no se cerraba la puerta nunca la cortina ya está ahí no entraba nadie y la paquera un día de año nuevo se vino aquí a la calle de buses y nos llevamos todos los días ahí cantando y bailando yo no hago nada es lo que es que me gusta mucho bueno pues yo soy Rocío Tristán tengo 33 años y trabajo aquí en el Centro Cuestre Jerez 2002 desde pequeña pues a mí siempre me ha llamado la atención el mundo del caballo el querer montar siempre he tenido claro que mi vida la quería enfocar alrededor de estos animales hice primero de carrera de turismo pero siempre con la intención de formar parte de la real escuela formarme allí y estudiar allí como alumna es bastante complicado de entrar porque yo recuerdo en aquella época se presentaban como 100, ciento y pico de personas y a lo mejor plazas había 5 o 6 plazas por año entonces al tercer año que me presenté conseguí entrar y sí que es verdad que antiguamente había más alumnos hombres que mujeres ahora gracias a Dios ya eso está cambiando y cada vez en este mundo somos más mujeres que hombres los alumnos que tenemos aquí en el centro aprendiendo equitación son más alumnas que alumnos la mayoría son chicas siempre mi sueño ha sido tener un centro ecuestre donde se trabaja un poco lo que hacemos aquí la equitación y el aprendizaje el sueño de cualquier jinete puede ser conseguir representar a España en unas olimpiadas sabemos que es una cosa difícil pero no deja de ser un sueño y por qué no intentar luchar y conseguirlo están desapareciendo mujeres históricas que ahora nos estamos dando cuenta que son históricas no existen esas mujeres que son científicos esas mujeres que poetas escritoras compositoras como Clara Schumann que la mayoría de las de las composiciones se las alegaban al hermano pero eran de ella antes me acuerdo hace unos años decía yo pero por qué tienen que decir niño y niña pues sí señora niños y niñas mi tía flamenquita gitanita de Santiago como toda mi familia paterna y materna pues se fueron a trabajar a base de rota claro en aquellos tiempos las mujeres su salda su traje largo pero ella vio allí de que las mujeres se ponían sus pantalones vaqueros ella me contaba que me decían jolín me decían que yo era un hombro uy 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 una más shock una más shock y a mí mi tía Rosario además se llama como yo muy referente en mi vida porque se atrevió yo me acuerdo que cuando yo decidí a ser artista tocando el piano ya salía y me decían los flamencos uy tú eres gitanita tú eres la hija de Piajita de Antonio uy tú que cantas no entonces bailas ya está una gitana o canta o baila en el flamenco yo toco el piano flamenco y me miraban con un bicho raro cuando a mí me llamó Fernando Terremoto Dios lo tenga en la gloria digo yo para tocar el villancico de diciembre me sorprendió porque era hombre yo a ti me encantaba Fernando sí ¿qué pasa? pero porque es que era un artista y no le importaba ni que fuese mujer y decir uy es que me encanta como toca entonces ahí comenzó ya el cambio de la reina gitana como pianista acompañante a cante como logro personal el premio Ciudad de Jerez a la creación no me lo esperaba como profesional como creadora el orgullo hasta ahora de mi vida profesional el 8 de marzo para mí personalmente es un día para hacer un poco de autorreflexión y sobre todo hacer un llamamiento a la sociedad las instituciones públicas y demás que se tenga un poco en cuenta la idiosincrasia de la mujer gitana el activismo gitano hay que trabajarlo primero desde dentro y proyectarlo asimilarlo y luego trabajarlo hacia el exterior ¿qué nos hace falta hoy en día? pues apoyo apoyo de las instituciones que nos den las herramientas y el empoderamiento de la propia mujer gitana personalmente creo que nos lo tenemos que creer personalmente que el poder está en la libre elección si tú te sientes bien si tu potencial lo desarrollas si cumples tus sueños y tus metas para mí eso es una mujer gitana empoderada mi madre pues bueno tuvo la suerte de tener una mente abierta con respecto a mí que eso a mí me ha proporcionado pues mucha confianza en mí misma si ella tenía un proyecto personal lo hacía si ella decidía ir a un colegio ya cuando era más más mayor ella fue a su colegio para aprender a escribir y leer fue otra mujer para mí referente pues compañeras mías compañeras mías que me han enseñado que el ser mujer en esta sociedad pues cuesta trabajo pero que si tienes el poder en la mente y tienes las ganas pues no hay nada que no nos permita lograr lo que quieres Maripaz Peña por ejemplo es una referente para mí Felipa Medrano también es otra referente para mí me siento muy orgullosa de trabajar donde trabajo es un privilegio para mí trabajar con y para los gitanos y gitanas yo llegué a la entidad siendo una usuaria y una participante y bueno pues me fui haciendo mi caminito y eso me abrió un poco pues las ganas de cambiar el mundo a las jóvenes le digo yo que estudie yo se lo digo siempre porque yo no pude y no pude yo mala suerte bueno pues voy a hacer una breve introducción de ella Pepa es hija del Paula mujer taxista y tiene la licencia del taxi número 142 y bueno yo he hablado con ella muchas cositas de nosotras de como mujeres y me llamó mucho la atención toda su trayectoria profesional y nos gustaría mucho que ella compartiera su experiencia como mujer gitana ¿no? Bueno pues nada soy taxista mi padre era taxista yo soy taxista al principio no quería mi padre que yo estuviera en el negocio la verdad decía que era un trabajo de hombre que eso era muy complicado pero por circunstancias de la vida me quedé en paro él se puso enfermo y sí o sí me tuve que poner al frente del negocio era para seis meses a los seis meses te vas vendemos la licencia y ya tu vida normal y llevo 13 años era seis meses llevo 13 años y bueno ahora mismo bien con la situación que estamos pasando pues un poquito más complicado pero bueno ahí estamos dando el callo y nada pasan muchas cosas porque hay gente que no ven bien que una mujer tenga un trabajo de hombre mujeres mayores sobre todo más que más que hombres ¿sabes? algunos hombres también pero las mujeres mayores ven muy raro que una mujer esté donde estoy porque tengo desatendida mi casa o no tengo niños y tengo hijos porque no ven natural que una mujer esté donde estoy haciendo cosas de hombre que no es de hombre porque somos seis o siete ya ya somos algunas más y ya está y a luchar ya está Pepa y una pregunta ¿cómo cómo te has sentido tú en esa profesión tan masculinizada porque tú comenzaste hace 13 años no están las cosas como hace 13 años nos costaba muchísimo trabajo visibilizar a una mujer taxista nos mostrábamos reticentes ¿has sentido que has tenido durante todo este tiempo que demostrar más por el hecho de ser mujer? hombre sí la verdad los compañeros nunca han tenido las experiencias que yo he tenido hay hombres que me han dicho una mujer taxista yo no me voy a montar contigo o ten cuidado ¿cómo conduce? o yo no sé qué hace una mujer aquí ¿sabes? los hombres no tienen nunca nunca han tenido ese problema yo voy a contar una cosa que me ocurrió yo llevaba aquí dos días nada más en el taxi y estábamos yo y una compañera en la plaza Esteve y un señor con su mujer se acerca a nosotros y empezó a dar vuelta a la parada y decía este hombre quiere coger un taxi y no se quiere montar con nosotros efectivamente estuvo cinco minutos y ya no venía nadie no venía ningún compañero y se acerca y me dice mira me va a llevar tú a mi casa porque ya que no viene ningún taxista hombre me va a tener que llevar tú yo digo bueno venga múntate o desde que se montó íbamos para la plaza del caballo no se me va a olvidar nunca pues desde que se montó todo el camino rajando por la calle Arco uy que rápida va uy que despacio va hoy por las radios uy quítala todo el camino era todo era todo lo hacía mal y llegamos a la plaza del caballo se va a bajar del servicio y me dice a ver si vuelve otro tiempo para que la mujer no podrá y ni votar ni trabajar pues muy bien eso me pasó hace 13 años me pasa ahora y es que no se monta ni en el taxi nada más que lo veo faltándome el respeto desde el principio digo no tú no pero las cosas ¿tú crees que que esas situaciones las ha podido vivir algún compañero todas las mujeres no exactamente si hombre nosotros hablamos y contamos cosas así las mujeres mayores no entienden como tengamos que desempeñar un trabajo de hombre porque ella siempre pregunta bueno y tu casa y tus niños y como llevan los niños al colegio hoy 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 y después la faena ellas entienden que no puede ser que un hombre no puede hacer la faena por la tarde o ayudar a una mujer que está al negocio de un taxi la verdad y todas las compañeras han tenido anécdotas así o no me voy a montar contigo o me voy a montar con él de detrás ¿por qué no? ¿por qué? y es porque somos mujeres la verdad o vete a fregar no estoy aquí en fin muchas cosas en el día a día tiene que entonces tu día a día está constantemente superando barreras totalmente muchas muchas vamos tú estás en un cedalpazo y vamos que yo lo noto no me dejan pasar ¿por qué mujer? claro estoy en una rotonda y hay gente que sí o hay mujeres mayores que han sido trabajadoras hace muchos años en trabajos de hombre hay una mujer en la calle arco telefonista que ella me ve y dice en gloria ¡ay qué alegría! una mujer taxista pues no he pasado yo nada porque mi jefe no me quería porque tiene 80 años y ella siempre está pero hay otras que no que no nos dejan pasar en el cedalpazo que dicen ya está ahí que voy a pasar yo así que nada ¿y en algún momento de tu carrera has dicho tiro a la toalla? hombre ahora mismo lo estamos pasando muy mal porque estamos como estamos vamos al hospital muchísimas veces y los hombres no quieren que una mujer le ayude ¿sabes? hay hombres que están enfermos que se bajan del taxi con muchos problemas y yo me bajo para ayudar no, no, no déjalo déjalo ¿entiendes? se siente como un poquito yo no puedo estar superior a ellos ¿sabes lo que te digo? ellos están mal pero son hombres yo no puedo ayudarle a un hombre a bajarse del coche y no pueden van con el bastón van con la silla de rueda y se siente como intimidado a que yo le ayude a bajarse ahora que vamos mucho al hospital con lo que está pasando y con este lío y digo yo no quiere no, no, no déjalo, déjalo y digo yo una tontería porque vamos pero cuando han vivido esas situaciones discriminatorias esa micromachismo que lo llamamos nosotros dos que son pinceladas y al día y al cabo del día te sientas en tu sofá cuando llegas a tu casa y dices tú jolín que complicado ¿no tienes esa sensación? claro yo la primera vez que me pasó algo así se lo comenté a mi padre le digo mira papá es mi padre esto es así al principio decía es que ve lo que me ha pasado pero ya no ya lo tengo como algo un poquito habituado por desgracia la verdad que te diga un hombre no me voy a montar contigo me voy a montar con el de detrás es que te lo dicen en tu cara vamos pero ¿por qué? ¿no te gusta? no, no mejor me voy a montar con el de detrás bueno pues vale montar con el de detrás ya está ¿qué voy a hacer? ¿y tu familia Pepa? ¿ha sufrido un proceso de adaptarse a pesar de que tu padre se dedicara al taxi ¿ha sufrido un proceso de adaptación? hombre mi padre no quería mi padre fue mi primer obstáculo que no quería que yo fuera taxista cuando a mí siempre me ha gustado el taxi eso lo sabe mi hermana y mi prima que están ahí que yo siempre yo quiero ser taxista no taxista no si yo iba a la parada cuando era una niña decía a los compañeros yo quiero ser taxista mi padre no, no, no el taxi no vamos yo me saqué el carnet del taxi y él no lo sabía yo me saqué el carnet de conducir y a los seis meses me saqué el carnet del taxi y él no sabía que yo tenía el carnet del taxi y cuando se puso enfermo dijo vamos vamos a meter un chofe digo chofe no hombre el taxi lo cojo yo y se creía que iba a estar seis meses con la licencia y me voy a jubilar en el taxi me da mucha alegría de escucharte porque es un ejemplo de continuo y diario de conquistar pequeños logros es que todavía en el taxi hay muy pocas mujeres ¿sabes? muy pocas mi turno realmente hay tres solamente y tres porque han sido herencia de licencia ¿sabes? pero están trabajando con los maridos y son los maridos los que ellas son las dueñas pero ellas están en casa y están los maridos al frente del negocio yo estoy sola ¿cómo llevas la doble jornada laboral de las mujeres? hoy pues muy regular yo tengo una niña con cinco años y llego a casa y imagínate ¿no? muy regular yo lo comenté el otro día yo hablo con los compañeros a la una de la tarde que estamos en Cristina ya la última carrera y dice yo estoy deseando de llegar a mi casa que mi mujer me va a poner mi comida por delante me acuesto después salgo otro ratito y yo pienso y digo qué suerte vamos porque yo no nosotros no podemos hacer eso la verdad ni yo ni otras compañeras y sabes más gente que están como yo vamos si pues yo llego a mi casa me tengo que poner a preparar porque yo tengo un hombre que me trabaja por la tarde pero no es lo mismo hay que preparar al día siguiente la vida y nada ¿qué mensaje le mandaría tú a esas niñas o a esas jóvenes que te están escuchando y que pues bueno se quieren dedicar a una profesión tienen en su mente si dedicarse a una profesión que está entre comillas masculinizada ¿qué mensaje les mandaría? yo siempre lo he dicho hay que luchar por lo que te guste ¿sabes? por tu sueño tú puedes tener todo lo que tú tengas en el mundo pero si tú no eres feliz con lo que tienes eso no vale ¿sabes? que tú quieres ser camionera te va a costar más que nadie de verdad porque es un trabajo de hombre igual que en el taxi todavía hay gente que no entienden cómo una mujer puede ir a Fátima como fui yo estuve ocho horas conduciendo vi a Fátima al cliente y se vino para Jerez 16 horas sin parar y hay gente que dice chiquilla esto cómo puede ser cómo puede ser una mujer así por todo por necesidad y ¿sabes? hay gente que aunque lo quieran no lo consiguen por miedo o por haber que te dice la gente o qué dirán o las familias a mí mi consejo es lucha por lo que te haga feliz tú puedes ser feliz siendo bombero y ya está es un trabajo de hombre bueno porque dice la gente que es de hombre pero las bomberas son mejores que los bomberos ya está bueno pero tú has comprobado bueno eso que dicen que es un trabajo de pero a la vista está que no es un trabajo de has comentado ahora mismo fuiste 16 horas en taxi a Fátima y volviste y lo hiciste igual que cualquier cualquier otra persona ya 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 pero nosotros porque somos mujeres las cosas y pero que yo no tengo problemas ni y voy donde tenga que ir y a mí me el taxi es en la calle lo mismo puede ir con una persona educadamente que te trate con respeto que te monta un marrajo y te da la mañana y no te paga en fin que te pasa de todo pero bueno ya está estoy ahí yo estoy contenta yo estoy feliz con mi trabajo ahora mismo es muy complicado porque ahora mismo estamos trabajando 15 días nos vamos al hospital montamos a la gente que se acaba de hacer la prueba el PCR o llevamos a la gente a hacerse el PCR nosotros mismos no lo vamos a dejar estamos ahí estamos dando la cara ella lo dijo que nosotros estábamos nosotros estamos ahí también vamos al hospital recogemos hacerse analítica ahí monté un hombre que tengo síntomas digo ay Dios mío tiene síntomas digo venga te voy a llevar lo dejé en urgencia no sé si lo tiene o no pero yo estuve ahí y le ayude a bajarse no me dejaba digo venga hombre si te vas a morir aquí vamos te voy a ayudar con 90 años no déjalo 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 sí hombre te ayudo y claro estamos ahí al pie del cañón que pase esto ya y que se arreglen las cosas y que volvamos a ser felices felices pues bueno un aplauso muy fuerte papá le me encanta a mí me encanta su testimonio muchas gracias y bueno ahora voy a presentar también a otra mujer Rosario Lazo Montoya que me ha encantado su participación en el vídeo ayer tuve la oportunidad de estar bastante tiempo hablando con ella y comentando con ella digo bueno Rosario tu trayectoria profesional es muy conocida y muy valorada pero me gustaría un poco que nos contaras ¿no? cómo has vivido tú esa experiencia de desarrollar tu carrera en una disciplina artística bueno pues como has dicho en el vídeo en un mundo de hombres ¿no? donde solo se visibilizan los besitos de los hombres sí a ver hola hola a todas y a todas bueno pues Felipa a mí me ha encantado Pepa tú tú sabes que a mí me engloria verte y yo digo qué alegría de verte aquí vamos porque es verdad bueno pues en realidad en el mundo de la música en el mundo del conservatorio en la música general en el piano siempre ha existido pianistas concertistas mujeres y hombres en ahí no ha habido ningún tipo de problema el problema empecé a a ver yo lo que pasa que yo siempre me he criado y soy una persona que no tiene maldad para pensar en que otras personas tienen ese punto de maldad basista y fuera de lugar entonces cuando me adentré ya a ser compositora y a dar conciertos como pianista de piano flamenco empecé a darme cuenta de que la gente como dije en el vídeo es verdad que me decían uy tú eres tú eres tú eres artista tú que bailas yo no entonces tú tienes que cantar yo no entonces tú qué haces o sea ya de forma despectiva dios yo tocar piano flamenco y me miraban mal me miraban extraña ¿no? como diciendo ¿esto qué? no o sea no o sea la palabra no se le veía en la mirada ¿no? yo eso no lo entendía en el mundo clásico yo entraba en el conservatorio y era feliz era feliz porque allí no había ni hombres ni mujeres éramos músicos éramos alumnos de música de piano de clarinete de saxofón pero hija cuando pasaban en el punto del flamenco precisamente ahí hablando con el estilista y hablando con Felipa le estaba yo comentando mira que es que esto yo es que empecé al revés yo empecé al revés al tener la necesidad de querer expresar mis sentimientos a través de las composiciones flamencas yo empecé al revés que todo músico debe de empezar o sea yo empecé a coger tablas dando conciertos como solista yo era la formadora y la empresaria o sea yo con 15 y con 16 años me encargaba de pagarle el caché y el salario a los músicos hombres porque es que no había guitarritas mujeres nada hay hombres en el flamenco ¿no? y no empecé como pianista acompañante como una tocadora de guitarra o tocadora de guitarra que antes de ser solista tiene que recorrer tocándole al baile al cante ¿no? a través de muchos tablas entonces yo empecé al revés ¿qué ocurre? que empecé a darme cuenta de ese problema machista y lo digo en el flamenco porque todavía existe pero ya lo veo ridículo ya es que yo ya me río ya es que no le doy ni importancia cuando empiezo a darme cuenta de que los cantaores prefieren a un hombre pianista que a una mujer pianista hasta que llegaba Fernando Terremoto y fue el que me llamó yo pegué el grito porque lo adoraba lo admiraba lo quería muchísimo pero que a mí ¿qué pasa? claro a raíz de ahí sí que es verdad que venga sí ¿no? venga a tocarme por bulería que bueno si es que yo se toca por bulería ¿qué diferencia tiene de que se ponga un hombre? entonces al cabo de tantos años Felipa me he dado cuenta de que analizando la situación yo creo que todavía los hombres tienen la imagen del estereotipo de un hombre tocaor y eso se ha quedado grabado como una creencia en parte de nuestro cerebro y todavía esa creencia está costando muchísimo romperla está costando muchísimo ¿por qué? porque tienen esa imagen grabada ahí del cantador con el tocaor hombre es así entonces me ven a mí pero claro ya eso se rompió a base de demostración Juan Moneo el Torta a Dios lo tenga la gloria también pues a él le encantaba y yo le daba unos consejos de técnica a la hora de decir a ver Juan yo le hablaba de usted ¿cuándo? se quedaba maravillado pero ¿cuándo va a cantar usted esta bulería conmigo? no y eso porque me lo pregunta digo hombre es que tiene que ver mucho con la tonalidad y el tono que usted va a tener cuando lo cante porque si lo vas a cantar al final ya su voz ha calentado eran técnicas que se estudiaban en el conservatorio a mí no me lo decía nunca el guitarrista decía Roberto ¿por qué no me pregunta eso? y lo agradecía y lo matizaba si ya ven algunos cantadores que yo ya le toqué a Fernando Terremoto y al Torta pues claro ya empezaban a decir ah pues entonces yo pero hasta llegar a Fernando Terremoto y llegar al Torta a mí me ha costado mucho demostrar hasta que ya me cansé y digo yo yo es que no le tengo que demostrar a ningún cantador nada más el que quiera la acompaño y el que no pues que ni me llame así declaro porque me han visto suficientemente durante muchos años tocar por soleado tocar por cegrilla tocar para baile y el hombre que no me que tengo yo que demostrar nada si quiere te acompaño y si no pues no me llame claro la cuestión es que todos esos cantadores que nunca quisieron que yo la acompañara cuando llegó el Torta ahora eran Lashi de decir a ver si me acompaño ahora porque se creen que se hizo ahora pero no lo soy pero va a hacerlo es para llegar y para decir ahora quiere que yo te toque a ti si tú nunca me has dicho a mí absolutamente nada ahora porque le he tocado al Torta le he tocado a fulano vengano vengano para creer tú pero creo que saben ahora fuera entre comillas no lo digo con whatsapp pero que te puede entrar el whatsapp pero que no se le dice bueno al final verás estáis aquí porque si mujeres que habéis roto barreras en vuestro ámbito pero que yo lo veo ridículo lo que estás contando es que tú has roto esa barrera y has hablado también de yo cuando hablas de un escenario de lo que es la imagen la postura digamos que da un cantado y un tocado de guitarra y esa barrera la has abierto tú a través de tu instrumento tan bonito tan virtuoso y de la manera tan virtuosa que tú la tocas como es el piano pero volviendo un poco al tema también hilando con lo que estás diciendo me llama la atención cuando hablaba yo contigo y me contabas que yo nunca había caído cuando estudiabas en la escuela me gustaría que lo contara en el conservatorio que como eran profesores hombres a ellas no le enseñaron una técnica que hay que tiene que ver con el cuerpo y con una manera de ejecutar que existen diferencias entre los hombres y las mujeres es un matiz pero que bastante importante pero que no caen yo terminé la carrera hice aquí en el conservatorio de Jerez tuve que seguir continuándola en Cádiz y luego recibí clases de un catedrático todos hombres extraordinarios todos concertistas extraordinarios pero oye no se daban cuenta es que no se da cuenta todavía muchas personas muchos profesores muchos alumnos muchas alumnas de que la anatomía de la mujer no tiene nada que ver con la anatomía del hombre principalmente los pesos entonces mucha gente me dice a mí Rosario hija que tú siempre estás con el peso que te quieres quedar delgada y te quieres adelgada y es que no puedo tener tanto peso porque me molesta a ver que intentarlo que es que cuando tengo que interpretar y tengo que estudiar la actitud de los grandes genios de la música eran todos hombres y tenían que voltear el brazo así y ellos no tenían este espacio ellos hacían así porque no les molestaba evidentemente los genios eran hombres que lo que ocurre pues claro yo tenía que estar siempre luchando con el peso luchando con porque esto a mí me estorbaba pero a mí el profesor no me decía nunca oye que no caía no caía ese hombre en decirme claro a mí y a las mujeres ¿no? a las alumnas mujeres evidentemente oye tenéis que el hombro vamos a agilizarlo oye porque en esta parte ¿no? en este pasaje Beethoven tenía que cruzar el brazo nada 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 a base de técnica yo decía sin la magia que no me sale oye y el hombre no daba con el ah tienes que repetir este pasaje Rosario porque es que no no te sale todavía de la leche estoy dedicándolo yo aquí cuatro horas entonces en el transcurso gracias a Dios a trabajar como profesora en el ayuntamiento que actualmente gracias estoy todavía yo me di cuenta claro ahora tú te ves desde fuera y tú ves a las muchachitas que ya le crecen el peso y te das cuenta de mira en este pasaje de aquí mira levanto un poquito el hombro y se ve un poquito así para atrás y elegantemente ¿vale? porque claro nosotros tenemos el peso y te está molestando este pasaje es verdad pero es que eso no lo explican no lo explican y es un detalle súper súper importante porque el que quiera hacer la carrera de piano el 99% de las partituras que estudiamos son de los genios y son hombres y no miraban eso la verdad que a mí cuando me lo contó ayer me quedé digo es verdad es un matiz pero claro tienes profesores no cae en eso porque ellos enseñan para hombres enseñan hombres para hombres pero cuando viene una mujer pues lo pasan por acto si no fijaos fijaos en los concertistas de piano clásico mujer están todas que son silfides y precisamente no es por por poquetear ¿no? a todas las mujeres nos gusta chachilosa pero es que no podemos es que hay pasajes que nos estorban fíjate que curioso que tenemos que sacrificar nuestra anatomía para poder llegar a ser concertistas de piano Bueno Rosario para ir un poco cerrando tu intervención ¿eres consciente de que eres una mujer referente en tu disciplina? ¿y que eres una mujer referente tanto para todas las mujeres como especialmente para las mujeres gitanas? Mira como pianista no porque ya te digo que desde Clara Quick la mujer de Robert Schumann era concertista tenía tuvo 10 hijos seguía dando conciertos era compositora fue profesora por ahí no lo que pasa que sí que es verdad que ya me está empezando a cansar un poquito el tema de que todavía sigo siendo la primera profesora de raza gitana mujer titulada oye que ya han pasado más de 20 años y he hecho muchas ponencias ya he dejado de hacerlas porque no porque no porque la carrera de piano vamos a ver tú no puedes decir a un farmacéutico que eres médico porque te vende medicina ¿no? para ser médico tienes que estudiar medicina o sea uno no es pianista porque toca un teclado o toca un piano tienes que hacer la carrera y para hacer la carrera de piano tienes que tocar una serie de partituras y de obras y de música que lo entiendo que la mayoría de nuestra raza no le gusta que yo lo entiendo pero hombre por Dios que esa música bellísima que enseña muchísima armonía que nos da técnica nos enseña nos enseña mucha cultura y se van para atrás sé que es muy difícil sé que hay que estar ocho horas metida en casa que yo he estado muchos años que recuerdo mi tía Petra de mi tío Domingo y decía te estás poniendo transparente Rosario porque no iba ni a la playa eran sábados y domingos estudiando y encima una música que no es la nuestra pero hombre yo a las madres a los padres llevar a esas niñas que les gustan y que comienzan a los conciertos a los conciertos en los teatros a conciertos de música que no no han pasado 20 años justo 20 años y todavía no sale esta titulación que yo espero espero verlo ya y darle un abrazo pero bueno mientras Dios me dé salud pues ya estamos yo estoy segura y eres toda una mujer referente eres pionera y esperemos que vengan muchísimas mujeres detrás con esa fuerza y ese empuje no solo en el piano flamenco sino en muchísimos más instrumentos que ya tenemos ganas de ver a muchas mujeres que son muy capaces y tienen muchas competencias así que un aplauso para Rosario por favor manifiesto del consejo local de Jerez de la Frontera con motivo del 8 de marzo el 8 de marzo se conmemora el día internacional de las mujeres es un día para reivindicar nuestros derechos que son derechos humanos ese día tiene que transcender por los logros conseguidos en el camino hacia la igualdad hechos históricos como la lucha de las obreras el movimiento sufragista femenino el proceso lento pero ininterrumpido del acceso a estudios universitarios o la primera huelga mundial de mujeres han supuesto una verdadera transformación social que es constante por ello exigimos a las instituciones organismos y al conjunto de la sociedad que se apliquen y desarrollen políticas eficaces que contribuyan a lograr y garantizar la igualdad de género y la justicia para esta generación y para las venideras acciones positivas cuyos beneficios repercutan en el día a día de la ciudadanía una igualdad que sea real para todas las personas que nos una en la aceptación de nuestras diferencias porque la igualdad no pertenece a ninguna ideología la igualdad es transversal a todo exigimos que formen parte activa de la agenda política y que no se utilice como propaganda nuestra lucha es en favor de la igualdad dar a cada persona lo que necesita equidad y justicia social las mujeres sea cual sea nuestro origen procedencia orientación y identidad sexual cultura religión o edad necesitamos igualdad igualdad de género igualdad en la práctica de nuestros derechos igualdad en nuestras oportunidades reivindicamos la equiparación legal con el hombre en todos los ámbitos de la vida de ahí que nos movilicemos nos organicemos y nos asociemos para luchar contra las barreras sociales impuestas por el patriarcado y dejar de ser consideradas ciudadanas de segunda clase dependientes del hombre nuestra lucha sigue siendo criticada se sigue invisibilizando el papel de la mujer en los avances económicos sociales científicos y políticos y en la mayoría de las ocasiones no se nos reconoce la situación de desigualdad en la que vivimos somos conscientes que se están revirtiendo algunos de los logros que fueron conquistados con un enorme esfuerzo y que la desigualdad es generalizada y se agrava pero creemos firmemente que es posible un cambio positivo porque el auge de los movimientos feministas lo corroboran no es una bola que se alza son muchas voces de mujeres de distintas procedencias en riesgo de exclusión con diversidad funcional mujeres con alto y bajo poder adquisitivo de los núcleos urbanos de las zonas rurales vulnerables empoderadas mujeres mujeres todas ellas feministas que creen en la igualdad de género esa que nos hace a la mujer y al hombre iguales ante la ley y ante cualquier ámbito de nuestra vida exigimos el uso de un lenguaje inclusivo que nos visibilice la erradicación de la violencia machista el aumento de la cuota de participación en política y puestos del poder el acceso en igualdad de oportunidades a un trabajo digno sin diferencia en cuanto a remuneración económica la garantía de una educación inclusiva e igualitaria el derecho a medidas que promuevan la conciliación laboral que garanticen un reparto equitativo y justo en la distribución de los tiempos el personal familiar el profesional en colectivo de mujeres como en el de las mujeres gitanas coexisten factores que nos convierten en personas más vulnerables socialmente aún con realidades distintas por lo que el camino hacia la igualdad de oportunidades a pesar de ser el mismo tiene marcadas diferencias que deben ser atendidas y comprendidas sufrimos en mayor medida y de forma más grave situaciones de discriminación por ser mujeres y gitanas situaciones de desigualdad distinta a la que puede sufrir otra mujer tenemos que seguir unidas luchar por los derechos de todas que son los de cada una somos iguales pero con diferentes realidades como dice el lema de la fundación secretaria gitanos me llamaron gitana y se olvidaron de llamarme mujer así que necesitamos las gafas moradas para ver un mundo diverso en el que vivimos y comprender los contextos socioculturales de cada una de nosotras queda mucho por conseguir la desigualdad de género ha sido agravada ante la situación actual de pandemia y las mujeres estamos sufriendo en mayor grado que los hombres los efectos económicos y sociales de esta en el ámbito sociolaboral las mujeres realizamos el mayor porcentaje que los hombres jornadas laborales a tiempo parcial lo que conlleva sueldos y cotizaciones más bajas y asimismo menos posibilidades de ocupar puestos de poder además los sectores laborales feminizados cuentan con peor reconocimiento social y menor remuneración económica a todo esto hay que añadir la doble jornada laboral de la mujer que reporcute en su estado psicosocial la pandemia está alterando gravemente el equilibrio entre el trabajo y la vida afectando a la salud física y mental de las mujeres que tenemos que trabajar más horas debido al aumento de las tareas del cuidado y atender a nuestros trabajos teniendo que replantearnos en muchos casos nuestra proyección profesional y no podemos no podemos olvidar a las víctimas de la violencia machista que se han visto obligadas a convivir con su maltratador durante los meses de confinamiento la lucha feminista forma parte de los procesos de las mujeres gitanas también las mujeres gitanas somos diversas como hemos visto plurales heterogéneas y estamos unidas por un sentido de pertenencia común por unos valores que van adaptándose a los tiempos y a los territorios y a nuestra manera de relacionarnos con nuestros contextos no existe un solo tipo de mujer gitana existen mujeres gitanas con identidades diversas el lema para este año en el 8 de marzo mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19 nos invita a seguir reflexionando sobre nuestra situación como mujeres y como mujer hoy es un día para el reconocimiento de todas las que hacen y han hecho que sus vidas sean referentes en el camino hacia la igualdad real y efectiva homenaje a las nuestras a las vuestras que con respeto y movimiento pacífico han luchado hasta lograr muchos de los derechos que hoy podemos disfrutar las mujeres y que nos acercan un poco más a la igualdad real hacia un mundo más justo y equitativo donde prevalezca la igualdad de oportunidades y se radique toda forma de discriminación y violencia hacia la mujer por el mero hecho de serlo arriba las mujeres opres Romnia gracias uno se cree que las mató tiempo y la ausencia pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón en un papel en un cajón como un ladrón y hace chante las de la puerta detienen a su merced con una puerta que el viento arrastrada llego aquí que te sonríe así nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempos en un rincón en un papel en un cajón que el viento arrastrada llego aquí que te sonríe 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 Gracias. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto, distinto Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Es el hombre Que me amó Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo sueño Graba noche y día Grillos y canarios Martillos turbina Labridos chubascos Y la voz tan tierna De mi buen amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertas Montañas y llanos Y la casa tuya La casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Cuando miro Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el vuelo Tan lejos del malo Cuando miro el fondo Cuando miro el fondo De tu sol Como claro Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicho de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sobre cama Y el canto de ustedes Amada a mí Entre murmullo de agua clara Se despierta Se despierta Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Y de alguna manera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas a todos Y la verdad Gracias por ver el video Muchísimas gracias Hemos finalizado Gracias por ver el video Aplausos 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 Aplausos